Antioquia es territorio TDA. El PMU funcionará de manera permanente, mantendremos el seguimiento minuto a minuto y trabajaremos para garantizar que todos los servidores tecnológicos dispuestos para este proceso estén funcionando a la perfección y a total capacidad. Los obligados a declarar durante esta semana tendrán más tiempo. Los obligados a declarar durante esta semana podrán hacerlo hasta el martes de la próxima semana sin sanciones ni intereses moratorios. Sumado a esto, redoblamos el número de servidores de la entidad que atiende trámites de presentación de declaración de renta y autenticación de firma y dispusimos horarios de atención los sábados en los 56 puntos de contacto del país durante la temporada de declaración de renta. El director de la entidad agradeció a los ciudadanos que están realizando el trámite de manera anticipada, pues se esperaba que hoy se tuvieran 240 mil declaraciones de renta de personas naturales y ya se han recibido 724 mil declaraciones.